¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡La prensa! ¡Acá está la prensa! ¿Seguro? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es que así no era. Rosalía, ¿cómo estás? Bienvenida a México. Rosalía, bienvenida a México, ¿cómo estás? Rosalía, ¿cómo estás? Bienvenida a México. ¡Rosalía, ¿cómo estás? Bienvenida a México. Rosalía, ¿cómo estás? Bienvenida a México. ¡Mamá, Rosalía, te amamos! ¡Mamá, Rosalía! Oye, ¿y qué opinas de pronto, Rosalía, que eres la más mimeada en estos momentos? ¡Cómo te sientes en tu visita a México, Rosalía? ¡Opretada! ¡Opretada! ¡Rosalía, Rosalía! ¡Toma, te sientes de ahí! Rosalía, ¿cómo va el romance con Rawi, Rosalía? Es verdad que se estaban separando, Rosalía, ¿esto es real? ¡Rosalía! ¡Abranse, abranse, abranse! ¡Abranse, abranse, abranse! ¡Abranse, abranse! ¡Bienvenidame! ¡Rosalía! ¡Rosalía! ¡Folavorita, hola! ¡Rosalía! ¡Folavorita, Germán! ¿Cómo va el romance con Rawi? ¡Rosialía, lo vamos a vinar! ¡Ey, hey! ¡Ey! ¡Recuerda el regimiento de las mujeres! Rosalía, ¿y qué piensas de que supuestamente no hayas eliminado tu relación con Raúl? ¿Qué piensas al respecto, Rosalía, de estos rumores? ¿Tú cómo te encuentras en el corazón? ¿Cómo te sientes, Rosalía? ¿Y qué piensas de estos rumores, Rosalía, que según estaban preparando? ¿Qué piensas de estos rumores, Rosalía? ¿Qué piensas de estos rumores, Rosalía? ¿Y los fans, como siempre, te regalas? ¡Prenan ahí! ¡Prenan ahí! ¡Prenan ahí! ¡Prenan ahí! ¡Prenan ahí! ¡Prenan ahí! ¡Prenan, Charlie! ¡Prenan! ¡Es de los dos de esas especulaciones, Rosalía! ¡Ey! 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 ¡Pare! ¡Medio! ¡Un paso atrás! ¡No! ¡No importa! ¡Un paso atrás! ¡Un paso atrás! ¡Dame un paso atrás! ¡Un paso atrás! ¡Rosy! ¡Estábamos jornados! ¡Rosy! ¡Estábamos jornados! ¿Por qué no respetaste? ¿Por qué no respetar lo que se había jornado, Rosalía? ¡Rosy, mira una firma! ¡Rosy! 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 ¿Me regalas una firma, por favor? ¡No había evitado esto! ¡Rosy! ¡Esperate! 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 ¡Rosy! ¿Me regalas una firma? ¡No abrigas! ¡Ustedes son los que mataron! ¡Rosy! ¿Cómo estás? ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Rosy! ¡Vamos! ¡Rosy! Rosalía, ¿te molesta que existan este tipo de rumores? Rosalía, ¿te molesta que existan este tipo de rumores, Rosalía? Mira cómo las enfocan, ya están jugando, pobrecita ¿Qué te pasa? Déjame empujar, idiota ¡Polpa, por favor! ¡Rosa Díaz, que eres bella! ¡Rosa Díaz, que eres bella! ¡Rosa Díaz, que eres bella! ¡Cuidado! 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 ¡Hay un vidrio! ¡Rosy! ¡Te voy a poner las dos fechas del Motomami Tour! ¡Rosy! ¡Te sabes que todo esto iba a pasar! ¡Rosy! 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 ¡Puedes voltear! ¡Ay! ¡Rosy! ¡Mi micrófono! ¡Rosy! ¡Puedes voltear! ¡Es que va a salir solamente en sus arranjos porque no nos dices nada! ¡Perdón! ¡No! ¡Te preguntamos por ejemplo que... ¡No! 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 ¡ ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Razi, te amo! ¡Te amo, Razi!